Tan diferente de una flor y tan ingenua en el amor Eres la primavera que te atrapa el corazón Dejas huella al caminar, llevas aroma de azar Eres el tallo que nadie pudo cortar Dama, lama, dueña de la noche, sueño que se va Dama de noche eres pasión, eres un dulce envuelto a miel Que vas vendiendo el corazón entre paredes de un burdel Dama de noche eres pasión, eres un dulce envuelto a miel Que vas vendiendo el corazón entre paredes de un burdel Dama, lama, dueña de la noche, sueño que se va Joaquina del placer, eres señora y a la vez Eres la fiel amante que te sabe comprender Dama de noche eres pasión, eres un dulce envuelto a miel Que vas vendiendo el corazón entre paredes de un burdel Dama de noche eres pasión, eres un dulce envuelto a miel Que vas vendiendo el corazón entre paredes de un burdel Dama, lama, dueña de la noche, sueño que se va Dama, lama, dueña de la noche, sueño que se va Dama, lama, dueña de la noche, sueño que se va Dama, lama, dueña de la noche, sueño que se va